La manavita Alejandra García, la toquilla, muestra su estilo y deseo de representar a muchas ecuatorianas. Creo que me he convertido en la voz de muchas mujeres, ¿sabes? La caja de Pandora se adentra en la historia de vida de esta exreina de belleza, que nació y creció en medio de una familia de músicos. Descubre el camino recorrido de la toquilla, sus sentimientos y su bella voz.